Trabajadas magias de los juro error Hacen aplicarme el suspirar por brillo Resisto la idea de darle al papel Trases metaleras del entorno vivo Y el de tantos que me canto Causa espanto, como advierten Que me cago en la boca en la cumbia Trapa y su moda en el amor vencido Y el castigo divino Dios es amor, dice el pasto Llegar del trabajo, la tarde me ve Subarme a la charla y enterarme de que Para policiales de investigación Muertos a piedrazos fueron por los vecinos Que no duermen porque venden La sustancia corta vino A la hora que hacen cola Niñas madres y trapestin también Sin el amanecer Llegando al barrio Quien es el amanecer Y encontrar la charla de la costo La charla de la barrio Sin el amanecer De la charla de la barrio Y hacer un asalto En el amanecer Tu loé Abraje de la barrio Y hacer algo Hasta mi ventana escucho el cantar De un sobreviviente gallito pinino Anunciando el día y el paso del tren Robando las vías que van hacia su destino Como tantos en mi canto Causa espanto Como advierten que me cago en la moda En la tumba y su moda En el amor mentido El castigo divino En esa razón Yo estoy fundido En la tumba y su moda En la tumba y su moda En la tumba y su moda